La historia comienza una noche mientras duerme el casero de un edificio. En ese momento, un adolescente entra a su casa y derrama gasolina para luego prenderle fuego. La chica llamada Claire explica que ese mismo casero había dejado que su familia muriera calcinada en su edificio meses atrás, por lo que esta habría sido su venganza. 11 años después, Clark mantiene una conversación con su amigo a quien le pregunta si puede usar la piscina de su hotel. Su amigo le responde que sí y Claire va para allá. Llega al hotel pero la conversación de una mujer sobre la venta de un inmueble le llama la atención. Saluda a su amigo que es recepcionista en el hotel, ella le pregunta si no hay moros en la costa y él le responde que la piscina está sola. Claire descansa en la piscina y mientras investiga sobre el inmueble que escuchó, una mujer llega al lugar, esta chica se queda como Dios la trajo al mundo frente a ella, dejándola asombrada. Esta chica le pregunta si ya se iba y ella penada le dice que sí. Sin embargo la mujer le invita a nadar con ella pero Claire le responde que en otra ocasión. Al día siguiente en su nuevo trabajo como asesora de bienes raíces, Claire se acerca a Lein, el asistente de su jefe, y le pide entregarle la propuesta de comprar el inmueble que escuchó anoche. Pero Lein le responde prepotentemente que el jefe está muy ocupado. Esa misma noche Claire tiene unas citas ciegas con un chico de una act, ella se acerca a él y comienza a platicar. El chico llamado Arlo le dice que es un detective nuevo mientras comparten un trago y conversan. Claire se sorprende al ver a la chica de la piscina en el mismo club. Ambas comienzan a intercambiar miradas y cuando se acercan hablan de las coincidencias de volver a encontrarse. La rubia chica se presenta como Susan, Claire se presenta también y le propone escapar de sus citas e ir a la piscina sola, sin embargo Claire rechaza su invitación. Luego cuando regresan a la piscina es sorprendida por Susan, quien comienza a seducirla hasta que una cosa lleva a la otra y terminan haciéndole aquello. Al día siguiente Claire decide entrar a la sala e interrumpe la reunión de su jefe para decirle que sería buena idea adquirir el inmueble en los muelles. Esta chica comienza a explicar el por qué es una opción favorable, además de avisarle que ya le envió la propuesta, este bro queda convencido por Claire. Sin embargo se molesta con Lane porque nunca le hizo llegar esa propuesta, su jefe le da la oportunidad a Claire de visitar el inmueble con él y ella de inmediato acepta. Una vez en los muelles revisan el lugar e intercambian ideas del proyecto, su jefe le invita a cenar y ya en el restaurante comienza a conocerse. Claire le dice que ella es huérfana porque su familia murió en un incendio cuando era un adolescente. Por otro lado su jefe le dice que su primera esposa también se fue al cielo, poco después de crear juntos una fundación para niños, fundación donde Claire creció. Esa noche vuelve a reunirse con Susan, ambas conversan sobre sus vidas, pero ya con más confianza Claire le confiesa lo que sufrió en aquel incendio, además de sus problemas legales que tuvo por incendiar la casa de su casero. A la mañana siguiente Claire queda sorprendida cuando Lane le da la noticia de que su jefe le quitó el puesto de asistente, para dárselo a ella, además le dice que tendrá una oficina y se encargará de todo el papeleo. Transcurren los días, nuestra protagonista y Susan pasan cada vez más tiempo juntas. Por la noche mientras Claire entrega documentos, su jefe aprovecha para invitarla a una fiesta que hará en su casa, para sus empleados de confianza, ella acepta y se retira. El día de la fiesta Claire entra a la casa y su jefe le agradece por venir y la invita a tomar una copa. Sin embargo cuando entran a la cocina, nuestra protagonista queda atónita cuando observa que Susan es la esposa de su jefe, ambas disimulan no conocerse y así transcurre el resto de la fiesta. De regreso a casa, una de sus compañeras la lleva y conversan sobre su jefe. Ella le dice que su anterior esposa era millonaria, pero un día desapareció y se fue al cielo de forma extraña. Claire no vuelve a responder ninguna llamada de Susan. Una tarde mientras habla con su jefe sobre el gran proyecto que hará, él le confiesa que sospecha que su esposa tiene un amante. Pero no le importa porque nunca la dejará ir, ya que es una de sus posesiones más valiosas. Eso provoca que Claire note que en realidad Susan es la víctima en esa relación y ahora sin remordimiento vuelve a realizar el aquello con la rubia. Luego cuando caminan hacia la piscina son sorprendidas por una de sus compañeras de trabajo, quien queda exaltada al saber que Claire es la amante de quien tanto sospecha a su jefe. Al día siguiente Claire nota a su jefe discutiendo con alguien por teléfono y luego sale furioso de la oficina. Al anochecer, Claire recibe un mensaje de su jefe diciéndole que ya lo sabe todo. Nuestra protagonista decide ir a su casa para aclarar la situación. Al llegar nota que la puerta está abierta, entra a la casa y llama a su jefe, pero al no encontrarlo por ninguna parte decide irse. A la mañana siguiente Claire, un poco preocupada por el mensaje, observa a un detective entrar a la oficina. Este hombre le pregunta por la última vez que vio a su jefe y ella le responde que ayer pero parecía estar muy molesto. En ese momento soy interrumpido por Arlo, quien casualmente es también el detective asignado al caso. Este bro le dice a su compañero que ya conocía a nuestra protagonista. El detective continúa interrogando a Claire. Ella le dice que recibió un mensaje de él anoche, pero en eso Arlo le dice que encontraron esa mañana líquido rojo en su habitación y eso podría ser una posible escena del crimen. Claire le dice que es imposible porque ella fue anoche a su casa y no vio más nada. Sin embargo, el detective le pregunta por qué fue a su casa y ella termina confesando que es la amante de su esposa. Al terminar el interrogatorio, Claire llama a Susan para preguntarle qué sucede. Sin embargo, ella le dice que no ha regresado de su viaje que tuvo, pero que ya le comunicaron. Claire, nuevamente citada para un interrogatorio, los detectives le confirman que el líquido rojo encontrado es de su jefe, pero aún no sabe nada de él. El oficial le dice que la investigaron y saben de su pasado con la policía. Además, le dicen que estuvo en la fundación de su jefe antes de trabajar para él y por si fuera poco consiguió ser su asistente personal e incluso es la amante de su esposa. Luego visitan a Susan para preguntarle la causa de su viaje en esos días. Ella le responde que tuvo reuniones. El detective le pregunta por su relación con Claire, pero ella le responde que no entiende a dónde quiere llegar con eso, ya que Claire nunca le haría daño a nadie. Cuando salen del apartamento, Arlo recibe un mensaje donde se confirma que el cabello hallado en la escena es de Claire, por lo que proceden a arrestarla. Su amigo recepcionista la llama y la alerta sobre los detectives. Nuestra protagonista observa a los agentes llegando a su edificio y enseguida trata de huir. Sin embargo, ellos se percatan y comienzan a buscarla. Ella logra esconderse de la policía. Luego se reúne con su amigo, quien después de saberlo todo le dice que tal vez alguien intenta inculparla y sospecha que pueda ser Susan. Claire decide hacer un plan, llama a Susan para decirle que se entregará a la policía y le pide que la acompañe. Ella acepta y sale lo más rápido posible para reunirse con nuestra protagonista. Claire aprovecha el momento y entra en su departamento. Sin embargo, una alerta de intruso alerta a Susan y ella se regresa. Claire comienza a buscar indicios que le den respuesta y logra encontrar documentos donde muestran que Susan es asesora inmobiliaria. Al mismo tiempo, Susan sube por el elevador y entra cuidadosamente observando a nuestra protagonista. Claire la culpa por eliminar a su jefe, pero Susan le responde que ella no estuvo en esos días en casa. Claire la golpea y la deja fuera del apartamento, toma los documentos y huye del lugar. Luego nuestra protagonista se reúne con su amigo y averigua que la mujer que ella escuchó esa noche en realidad era Susan, por lo que comienzan a acomodar sus ideas y descubren que su amante en realidad la utilizó todo este tiempo. Por otro lado, los detectives visitan a Susan por el atercado que tuvo con Claire. Sin embargo, Arlo, quien sospecha de ella, le preguntó por la aventura que tuvo antes de ser viuda. Ella lo niega todo, pero le insiste en que hay algo más oculto. Esa misma noche, el cuerpo del jefe de Claire es hallado en los muelles dejándolo con más preguntas que respuestas. Arlo recibe una llamada de Claire, ella le dice que necesitan verse porque quiere demostrar su inocencia. Ambos se reúnen y ella le muestra los documentos que encontró donde se observa que Susan tiene negocios de bienes raíces y tal vez es la causa de haber eliminado a su esposo. Arlo le dice que todo es más profundo, ya que descubrió que su compañero fue el encargado de investigar el caso de la primera esposa de su jefe. En esos momentos, su esposa enferma necesitaba tratamientos costosos, por lo que se sospecha que lo sobornaron para cerrar el caso. Luego el detective recibe una llamada de Claire, ella lo amenaza diciéndole que ya sabe sobre el soborno que recibió, y le pide reunirse en los muelles para hacer un trato. Arlo y Claire lo esperan afuera de su casa y cuando él sale, lo siguen en su auto, pero en lugar de los muelles, él llega a la fundación donde Claire creció. Nuestra protagonista le dice que seguramente se reunirá con Susan. Allí Arlo le dice que deben irse, pero ella lo convence de quedarse y confrontarlo. Sin embargo, en eso el detective le dispara a su compañero. Claire intenta escapar, pero la gente la noquea. Al recuperar la conciencia, observa que está esposada. El detective le pide a Susan que se deshaga de ella. La rubia intenta enviarla al cielo, pero sus sentimientos de por medio le impiden hacerlo. En eso aparece Leín. Nuestra protagonista queda confusa por lo que sucede. Este bro toma el arma y Claire comienza a reacomodar todo. Realmente Leín eliminó a su jefe y trató de inculparla. Sin embargo, este bro le confiesa que eso no era del todo el objetivo, sino llegar a ella ya que nuestra protagonista incendió la casa de su padre, el casero de hace 11 años. Claire, atónita, le responde que su padre se lo merecía porque dejó que su familia se fuera al cielo. Pero cuando Leín pretende eliminarla, ella logra embestirlo y correr. Leín la alcanza y comienza a forcejear hasta que Claire lo elimina enseguida. El detective le pide que baje el arma, pero en eso Susan lo golpea con un extintor. Susan le explica que en realidad todo el tiempo intentó escapar de su esposo y cuando vio la oportunidad de venganza que Leín planeó, la tomó para ser libre. Sin embargo, cuando la conoció, todo cambió y se enamoró de ella. La rubia le pide que le dé otra oportunidad, pero esta vez Claire no cae en su juego y Susan es acusada de eliminar a su esposo. Tiempo después, Claire recibe una indemnización de 7 millones de dólares por los daños causados. Además, su abogada le recomienda empezar una nueva vida. Y así nuestra protagonista por fin podrá tener su empresa de bienes raíces. Si te gustó esta película, déjame tu gran like. Suscríbete a mi canal para que esta familia siga creciendo cada día más. Gracias por ver y hasta pronto.